Todo se me está yendo al diablo. ¿Cómo le llevaré el auto hacia mi madre? ¿Qué voy a hacer ahora? Hoy en Madre. Se llama Zeynep Gunesh. Su madre es la abogada Cajide Gunesh y su padre Ismet Gunesh, difunto. ¿Cajide Gunesh? Sí, jefe. Si la policía llega a revisar los registros, si se dan cuenta de que estuviste en esa casa, Zeynep, finalmente vas a terminar encerrada en prisión. Madre, de lunes a viernes, a las doce del mediodía, solo por Antena 7.